40 minutos pasan de la hora 19 y como siempre en este horario me complace presentar para ustedes la información que tiene que ver con el fútbol y la palabra de los verdaderos protagonistas en esta disciplina deportiva. Presenta la información mencionada Farmacia El Salto en Pedro Vargas 1739, Club Defensores de las Paredes, Chaca Estampados en Rivadavia 210, Club El Tropezón, Dirección de Barrios de la Municipalidad de San Rafael, Club El Porvenir, La Ayunta Mayorista, Club Independiente de Calle Larga, Estudio de Abogados Espuri y Asociados en Libertad 212, Esportivo Pedal Club, Trekking Computación en Bombal 402, Club Atlético Pilares, Chocolate El Sabor Artesanal, Pedidos al 264-5185-17 y Taller de Chapería y Pintura de Luis Toledo en los franceses 1973. La información la compartimos en este momento en la voz de Walter Willy Villegas que ya está en línea para comenzar con nosotros. Adelante Walter, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, para vos y la audiencia de la radio. Seguimos buscando la palabra de los protagonistas del fútbol sanrafalino. Bueno, todos estos días atrás que hemos estado saliendo le hemos contado la realidad de los clubes. Se nos ocurrió hablar con alguien diferente que también pertenece al fútbol. Uno de los árbitros, Miguel Ernesto Giacone, con el cual estuvimos hablando, contándonos un poquito también de cómo se están preparando. Bueno, Miguel había dejado junto a otros árbitros de dirigir por algunas diferencias en la liga sanrafalina de fútbol. Por eso fuimos a buscar la palabra de él. Le preguntamos que después de una larga ausencia, se produjo el retorno para dirigir. No lo pudo disfrutar mucho porque fue una fecha y finalmente se terminó parando el fútbol. Las sensaciones de su vuelta y bueno, se extrañaba dirigir en la liga sanrafalina de fútbol y esto nos contaba. Sí, Walter, la verdad que después de un tiempo de muchos meses de no dirigir, volver con todas las ganas, con toda la fuerza, después de prepararnos, feliz de volver a hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno ama. Así que metiéndole todo para dejarlo mejor dentro de un campo de juego y hacerlo de la manera más profesional posible. Así que es muy lindo, una sensación hermosa. Y bueno, ahora a seguir preparándose con este parate que nos toca, pero no bajar los brazos y seguir esforzándonos para cuando nos toque volver a dirigir un partido. Así que se extrañaba mucho y por suerte podemos volver a cumplir tanto lo que queremos. Adelante, Walter. Bueno, estuvo también dirigiendo en esa ausencia torneos comerciales. También le preguntamos cómo había sido esa experiencia de dirigir en un fútbol totalmente diferente, un poco más lento. Y sobre todo compuesto por exjugadores que también él en su momento los dirigió por la liga sanrafalina de fútbol y esto nos comentaba. Sí, me dieron la posibilidad de dirigir un torneo comercial muy conocido acá en San Rafael. Cuyos equipos tienen jugadores veteranos, jugadores que todavía están en actividad y es lindo. La verdad que a uno lo conocen y uno también conoce a esos jugadores. Tuve la posibilidad también de dirigirlos en la liga, así que el trato es diferente, es muy respetuoso también. Así que lindo, lindo porque es una experiencia más que uno suma y le sirve para seguir preparándose, para seguir agarrando experiencia. Porque esto, por más que pasen los años, es importante la experiencia en cada partido, en cada torneo. Así que todo sirve y todo suma. La verdad que sí, muy linda experiencia. ¿Cuántas tarjetas amarillas y rojas habrá sacado este árbitro a aquellas personas que le tocó encontrarse en estos torneos comerciales? Sí, seguramente y anécdotas, ¿no? Te acordás el penal que nos cobraste o te acordás la expulsión que sufrimos o una vez me expulsaste. Seguramente se debe venir a la memoria a ambos, a los jugadores y también a Miguel. Le preguntamos por qué eligió la profesión de ser árbitro y qué le falta lograr. Sabemos que Miguel ha dirigido clásicos entre Pedal y Huracán, que por ahí es el mayor anhelo de un árbitro. También dirigió finales, estuvo dirigiendo Federales B, torneos regionales. Le preguntamos, aparte de elegir esta profesión, qué le faltaba por lograr y esto nos comentó. En realidad elegí la profesión de árbitro porque, bueno, primero el fútbol me encanta, es el deporte que más me gusta, es lindo, soy un simpatizante del fútbol. Así que, pero bueno, tengo que admitir que como soy bastante patadura y jugándolo medio tronquito, bueno, tuve que buscar el lugar donde me puedo sentir más cómodo. Y creo que elegí la mejor que ser árbitro y donde uno las habilidades las busca de otro lugar, ¿sí? Bueno, he tenido la suerte de dirigir muchos partidos. Bueno, vos, Walter, como buen periodista, llevas todo anotado de cada árbitro, de cada integrante del fútbol. Así que, sabrás, he tenido la suerte de dirigir clásicos, de dirigir Federal, Federal B, así que, por lograr siempre te pones metas y quieres lograr más cosas en el arbitraje. Obviamente que más arriba, pero bueno, uno ya tiene cierta edad y tiene que lograr mantenerse en nuestro fútbol y hacerlo de la mejor manera y para siempre poder estar en el nivel más alto que uno puede. Así que, eso es lo importante. Me encantó cómo se definió patadura, medio durito. La verdad que sí, yo también me quedé con esas palabras que me terminaron resonando. 283 partidos entre Primera A y Primera B de la Liga Sanrafalina de Fútbol, la ha dirigido Miguel Chacones, que es considerado uno de los mejores árbitros en la actualidad del fútbol sanrafalino. Justamente, le preguntamos por los mejores amigos del arbitraje y esto nos decía Miguel. La verdad que, gracias a tus estadísticas, Walter, sé que tengo 283 partidos en Primera Edición, tanto de A como B, así que imagínate que en tantos partidos, en tantos años, he tenido muchas anécdotas, muchas situaciones lindas. Yo siempre rescato las más lindas. Los momentos feos hay que dejarlos a un costado y olvidarse. He tenido la posibilidad de cosechar muchos amigos, tanto amigos árbitros como amigos periodistas, conocidos, dirigentes de todos los clubes. Así que, esta linda profesión me ha dado todo esto en estos años. Gracias, compañeros y amigos, dentro del arbitraje agradecidos a Dios de poder tenerlos. Te puedo nombrar muchos, pero bueno, rescato el compañerismo y la amistad de varios, entre ellos del Tato Jerry, de Sergio Ribota, también el Pepona, esa linda que ahora no está, de Aníbal, y bueno, de todos, porque te ponés a nombrar y no querés quedar mal con nadie, así que, de todos. Esto es lo lindo que te deja esta linda profesión. Me gustó escuchar eso, que esta profesión le ha dejado amigos en la parte interna, podemos decir, ¿verdad? Porque uno lo primero que se imagina de un árbitro que tiene más enemigos que amigos. Sí, exactamente. Y cuando uno tiene la posibilidad de charlar con ellos, te empezás a dar cuenta de un montón de cosas y a entender muchas cosas. O sea, justamente la última pregunta que le manifestábamos tiene que ver con esto. Por ahí uno ha tenido la suerte, inclusive, de acompañarlos en un partido completo, estando con ellos ahí en el vestuario y todo lo demás. Y viste que muchas veces se dicen los árbitros, son un desastre, el partido estaba arreglado, este árbitro no puede dirigir o benefició a esto o a lo otro. Le preguntamos eso, que cuando él escucha esas palabras, cuando dicen que un partido estaba arreglado, ¿qué le produce eso? Y el mensaje a los que juzgan por ahí a los árbitros sin conocerlos. Y bueno, y esto nos decía Miguel. Después tenés personas que, bueno, que te insultan, que te gritan cosas o que te dicen que vos estás arreglado, que les beneficiará a algún equipo u otro. Pero bueno, uno sabe lo profesional que es y cuando entra a un campo de juego se olvida de lo que le dicen, de lo que le gritan. Se enfoca en el partido en conducir de la mejor manera ese momento, esos 90 minutos de fútbol y hacerlo de la mejor manera y tratando de cometer los menos errores posibles. ¿Qué se les puede decir? Es difícil porque tenés que llevar la camiseta de árbitro, entrar a un campo de juego y impartir justicia y saber lo que se siente. Obviamente, va en el profesionalismo de cada árbitro, de cada asistente, si te toca ser árbitro, si te toca ser juez de línea o cuarto árbitro. Lo sé de la mejor manera y con la convicción de que estás haciendo lo mejor para ambos equipos y para lo que te toque. Así que eso es para lo que nos abocamos y para lo que nos preparamos para dirigir un partido de fútbol y hacerlo de la mejor manera. Bien. Clarito en el concepto. Y por último, bueno, le dábamos la gracia por la nota y él también se despedía terminando la nota. Bueno, Walter, la verdad que muy agradecido de que me des la posibilidad de estar en tu programa de esta nota. Así que orgulloso de tener este tiempo, de poder expresarte lo que uno siente, lo que uno vive y lo que ha vivido. Así que te repito nuevamente, muy agradecido a vos y a la posibilidad que nos das de poder expresarnos y de acordarte de esta partecita del fútbol que somos los árbitros. Así que un abrazo y muchas gracias. Y hablando de esa partecita del fútbol que son los árbitros, ¿cómo está la situación de los árbitros con la liga? Hubo algo de polémica en su momento por lo mencionado, ¿verdad, Walter? Sí, exactamente. Un poco de diferencias por ahí con, bueno, una nueva camada de árbitros donde tienen sus directores. Y bueno, estos árbitros que ya vienen de una camada un poco más de tiempo atrás, bueno, no se pusieron de acuerdo, se separaron. Y más allá de todo, bueno, lo que no le hace bien al fútbol, ¿sí? Porque por ahí se necesita de los mejores, ¿sí? Así que, por suerte, se llevó a un acuerdo para que algunos de estos árbitros, el caso de Herri, de Chiacone, volvieron a dirigir. Y bueno, por ahí cuando volvieron, a la otra fecha se terminó parando el fútbol. Así que, bueno, están todavía o estuvieron reunidos, ¿sí? Para tratar de lograr un consenso y, bueno, beneficiarse de la mejor manera, sobre todo el fútbol sanrafalino. Bien. ¿Está activa aún la escuela de árbitros en San Rafael? Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí hay algunos temas por atrás que una vez que se empiece a definir el regreso del fútbol, bueno, intentaremos tener la palabra de los protagonistas para saber el futuro también. También, porque por ahí se había presentado una renuncia también de parte de la gente que estaba a cargo de designaciones y por ahí de, bueno, de darle los partidos a los árbitros. Pero, bueno, no podemos entrar todavía en tema porque no sabemos cómo va a seguir o si se terminó arreglando, si se va a arreglar porque tampoco el fútbol se está jugando, ¿sí? Entonces, por ahí no podemos opinar todavía qué va a suceder más adelante. Ojalá que llegue a buen término por el bien también del espectáculo porque el fútbol necesita de los mejores árbitros y sin lugar a dudas que tanto hay chicos que tienen un gran futuro, que son la nueva camada y, por supuesto, también se necesita de estos árbitros que le han dado mucho al fútbol sanrafalino. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Walter? No, nada más que seguiremos a partir del lunes buscando la palabra de los protagonistas y, bueno, estar atento para saber qué equipos volverán, ¿sí? Si es que así se decide a la actividad para entrenar y, bueno, nosotros buscaremos más palabras de los protagonistas para la semana que viene. Así que desearte un buen fin de semana para vos y para la audiencia de la radio. Gracias, Walter. Excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes 31 de mayo. Dale, hasta el lunes. Hasta el lunes. Escuchábamos la información de fútbol local en la voz de Walter Willy Villegas y en esta oportunidad la palabra del árbitro de la Liga San Rafaelina de Fútbol, Miguel Giacone, hablando con Walter y haciendo un balance de su carrera profesional. Presentaron la información mencionada Farmacia El Salto en Pedro Vargas 1739, Club Defensores de las Paredes, Chaca Estampados, Rivadavia 210, Club El Tropezón, Dirección de Barrios de la Municipalidad de San Rafael, Club El Porvenir, La Junta Mayorista, Club Independiente de Calle Larga, Estudio de Abogados Spuri y Asociados en Libertad 212, Esportivo Pedal Club, Treiking con puntuación en Bombal 402, Club Atlético Pilares, Chocolate El Sabor Artesanal, Pedidos al 264-5185-17 y Taller de Chapería y Pintura Luis Toledo en los franceses 1973.